Por supuesto, una experiencia muy buena, extraordinaria, porque hace varios años que no hacíamos una experiencia de esta. Antes íbamos mucho a Brasil a jugar contra ellos, muchos otros equipos que normalmente jugaban esos torneos brasileros, y desde hace ocho años atrás dejamos de participar por una cuestión económica y por una cuestión de estructura. Y bueno, ahora tomamos esta vía. La gente esta de Uruguay vino a visitarnos el año pasado, ya el segundo año que juegan aquí, y nos invitaron a su torneo. El torneo se llama de las sierras, torneo de las sierras de volei, de diferentes categorías, por eso precisamente tomamos la iniciativa entre la subcomisión, la gente del club, que puede participar, porque nos invitaron en sub-13, en sub-15 y en sub-18. Nosotros participamos con dos equipos en cada categoría, y a partir de ahí, bueno, unas 51 jugadoras, más o menos 52 creo, y fuimos ocho o seis o siete entrenadores, algunos más que se agregó ahí para darnos una mano, y como 30 padres también a acompañar y a trabajar para las chicas, para los equipos, porque eran diversos los lugares donde se jugaba. Había casi doce canchas, doce lugares, doce colegios y estadios, y bueno, divididos en diferentes lugares de la ciudad, con ciertas distancias algunos, o sea que había que acompañar permanentemente a los equipos. A la cancha de juego, eso te estoy dando la pauta, que no jugábamos todos en el mismo lugar, a las canchas de juego, a los comedores, y en diferentes momentos también paseo, la plaza, un lugar muy lindo, maravilloso. Y a eso le agregamos nosotros un paseo previo, antes de llegar a Punta del Este, porque mucha gente no lo conocía, al lugar fuimos, visitamos Punta del Este, nos pareció una locura el lugar, hermoso. Y después, una vez que llegamos allá, nos instalamos en unas cabañas que estaban como a 10, 11 kilómetros de la ciudad, y eso nos permitió estar tranquilos, estar bien, y la verdad que nos atendieron de primera gente maravillosa en todo sentido, en todo sentido, tanto en la organización como en la atención, se desvivían para atendernos a nosotros, a los equipos de Brasil, a los equipos de Perú, y al resto de los equipos de Montevideo, y del resto del país de Uruguay, ¿no? Así que, ya te digo que era un torneo bastante grande, y concurrido, y con muchísimo movimiento de volei, en cuanto a partido y competencia, y muchísima gente dando vueltas en la ciudad. No te das cuenta que era un torneo importante, con la Intendencia al Servicio, con la Dirección de Cultura, la Dirección de Deporte, todos profesores al servicio del torneo, bien atendido, bien organizado, y la verdad que, además, llegamos a las tres finales, dos se ganaron, uno lo perdimos ahí por dos, tres puntos, extraordinario el torneo, más no se puede pedir, imposible, bien acompañado por toda la gente que realmente nos dio una mano grande, los padres y demás, y la comisión directiva, fuimos acompañados por el presidente del club, Pablo Sina, que se prestó al servicio de los equipos y del movimiento absolutamente durante todos los días, muy buena esa presencia ahí, después tuvimos también, digamos, el aporte de la comisión directiva, de la mutual del club, que eso me parece importantísimo, municipalidad, el Eritir Argentina, y seguramente me estoy olvidando, bueno, el sanatorio, que apoya permanentemente y trabaja en conjunto con el club de Santa Fe, y me parece que todos estuvimos bajo la órbita de hacer un buen paseo y además un buen torneo, salió casi perfecto, y bueno, el viaje de ida, el viaje de vuelta, sin ningún tipo de problema con los chicos, fundamentalmente era eso, y bueno, todo el mundo contento y disfrutando de esto que no se da siempre. Yo de alguna manera le preguntaba a las chicas si se quedaron con ganas de una experiencia también el año que viene, ¿es la idea, chefa, o bueno, eso se ve, porque bueno, sabemos que por ahí lo económico siempre es un tema, y me imagino que también hay que planificar el año que viene y no es fácil. Bueno, el año que viene, como yo siempre digo, veremos de qué manera lo cumplimos y lo planificamos, pero esto va a estar dentro de la planificación estructural del año. ¿Por qué? Porque la idea es respetar este tipo de visitas, ellos van a venir para mayo, nosotros vamos a tener toda la intención de volver a visitarlos para septiembre, no sé si en las mismas categorías o vamos a agregar otras y por supuesto prepararnos para ir de la mejor forma, porque realmente son torneos exigentes en todo sentido y tenemos que estar bien organizados. Y esta vez salió bien, pero bueno, la garantía de que salga bien es estar preparado previamente y organizarlo como corresponde. Ya estuviste haciendo algunos agradecimientos, chefa, pero no sé si querés hacer algún agradecimiento final como conclusión de lo que ha sido esta experiencia. Bueno, fundamentalmente la subcomisión que tenemos que está trabajando bárbaro, a destajo, están permanentemente atrás nuestro, todo el equipo, toda la gente, todos los padres y por supuesto las familias que hicieron el esfuerzo de que esto se produzca, sea muy bueno, porque la verdad es un alto costo y es un esfuerzo y de todo el mundo y bueno, viene acompañado, realmente viene acompañado. Así que muy, un saludo muy especial para la familia de Central San Carlos, sobre todo la del Vuelve.